A tu dulce mandas y a te miro, es tu mujer y tu salvado Dejes que vas a mi lado otra vez, otra vez Dijiste que pronto te vas a regresar, que jamás te vas a olvidar Y sigo esperando, no lo estoy hallando No puedo evitarlo, te lo estoy pensando Que solo es una fantasía fugaz, no hay nada más, no se quedas contigo Deje el suelo y vuelvo a mi realidad, tu no estarás Tanta dulce mandas y a te miro, es tu mujer y tu salvado Dejes que vas a mi lado otra vez, otra vez Te sigo esperando, te estoy extrañando En aquellos momentos, te estoy añorando Te sigo esperando, te estoy extrañando Aquellos momentos, te estoy añorando Te sigo esperando, te estoy añorando Te sigo esperando, te estoy añorando